Quizás seas muy joven y todavía no pienses en esto, pero te diré algo sensato. No puedes detener el proceso de envejecimiento porque envejecer no es una opción, sino que es parte de la vida misma. Pero la pregunta que deberías hacerte cada día es, ¿yo cómo quiero envejecer? Puedes seleccionar un estilo de vida que te garantizará un presente feliz y una vejez activa, autosuficiente y digna. O por el contrario, puedes seguir muriendo en cámara lenta, envenenándote con alimentos inadecuados, pensamientos tóxicos y malos hábitos de vida. El final de ese viaje será la enfermedad y el envejecimiento prematuro, la dependencia clínica y en el mejor de los casos, una absoluta incapacidad para cuidarte en la vejez. Te invito a que seas parte de este nuevo movimiento que hemos creado. Trata de dejar el pasado atrás y comenzar a revivir en un cuerpo repleto de salud, alegría, energía y vitalidad. Porque es lo que tú mereces. Te espero en nuestro próximo conversatorio y te prometo que te va a cambiar la vida.